El Espejo de la Luna Un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes Desde un punto de vista joven Conduce Selena Arce Hola a todos, bienvenidos de nuevo a El Espejo de la Luna Como pueden ver seguimos acá probando cosas A ver que sale, que no sale Díganme si esto está bien o está mal Y pues bueno en el episodio de hoy a mi me gustaría hablar acerca de la culpa Creo que la culpa es un tema que se puede dividir en dos partes muy importantes La primera de ellas es la culpa que tu tienes contigo mismo De cosas que sientes que tu te hiciste Y la culpa que tienes con los demás Que pues son para la redundancia cosas que le hiciste a los demás Creo que son temas que se pueden abordar de manera independiente No necesariamente tienen que estar juntos Así que vamos a dividir este bonito tema en esas dos partes Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la culpa que tienes con uno mismo Contigo mismo Así que bueno sin más vamos a comenzar Como tal no tengo esta vez ninguna historia que contarles Acerca de por qué se me ocurrió hablar de este tema De cuánto tiempo lleva en mi cabeza Pero creo que en algún punto de nuestras vidas todos hemos sentido una culpa ¿No? Muchas personas que tenemos Me incluyo y más siendo uno de psicólogos que por cierto quiero aclarar eso Problemas para definir qué es la culpa ¿No? Porque sabemos que existe como tal una palabra que habla acerca de el sentimiento de culpa ¿No? Así que cuando uno pregunta ¿Y qué sentimiento tienes? Pues culpa ¿No? Es como muy difícil definir este sentimiento Pero haciendo como un esfuerzo un poco de análisis Yo considero que tal vez la culpa se podría definir Como ese sentimiento tal vez de tristeza, de dolor Tal vez incluso de pena, de vergüenza, de arrepentimiento Especialmente si ves a esa persona a la que le hiciste daño Y de la cual sientes culpa Que te duela como esa persona se siente ¿No? Ver las consecuencias en frente de ti Que te duela, que incluso te moleste, que te enojes contigo mismo Por haber hecho lo que hiciste Pero creo que eso está más cañón cuando esa persona eres tú mismo ¿No? Te sientes avergonzado por algo que tú hiciste Que sabes que cambió tu vida, que te afectó Tal vez, como dije, te sientes molesto Sientes pues culpa, valga la redundancia Quisieras desaparecer, te da pena No quieres hablar de eso Incluso lo ocultas, etc. ¿No? Es muy difícil, como les digo Definir la culpa Pero creo que estas palabras son las que mejor podrían Como definir qué es la culpa, ¿no? Y ver las consecuencias en frente de ti Y en este caso verte a ti Que tu vida cambió O que ya no eres la misma persona por esto que tú hiciste Creo que es un castigo muy terrible Porque no solamente vives como la vergüenza La tristeza La en el enojo de lo que hiciste Sino que encima sientes las consecuencias como si alguien te hubiera hecho daño ¿No? Que sientes dolor, tristeza Tal vez incluso rabia, ¿no? Para superar algo que esa persona hizo que cambió tu vida Es un tú mismo contra ti mismo Es complicado Ahora, sobre la culpa a ti mismo Creo que es diferente de la culpa normal Si se puede llamar normal ¿Por qué? Porque tú estás consciente de lo que hiciste Y eso no es la mayoría de las veces A veces tú niegas lo que te hiciste a ti mismo Estás en una fase de negación Que creo que eso sí llega a pasar en la culpa normal Cuando alguien más te hizo daño Que estás en negación por lo que una persona te pudo haber hecho Estás como No, no lo hizo a propósito No pasó nada Todo bien Se equivocó Hay que perdonarlo Es humano Cosas así, ¿no? Es muy curioso porque O sea, bien puedes pensar eso de ti mismo O bien puedes ser más duro contigo mismo, ¿no? Cuando tú tienes la culpa de algo que te pasó a ti Tú te pones como más En el sentido del enojo Porque te quedas como Ay, es que yo sabía en qué me estaba metiendo Es que yo sabía que iba a pasar esto Es que no vi las señales Es que... No sé, algo por el estilo No le ves como tal Un sentido a justificarte a ti mismo Porque tú te conoces Y sabes, en la mayoría de los casos Antes de cometer algún error Nosotros tenemos como esa señal Ya sea que los otros lo pensemos propiamente O que haya como la señal de que alguien nos detenga Que te digan No lo hagas No lo hagas Todo va a estar bien No tienes por qué hacer esto Piénsalo bien Ve lo que te estás metiendo Y cosas por el estilo Y nosotros decidimos como ignorarlo claramente Porque pues algo pasó, ¿no? Te da como mucho más rabia contigo mismo Y es lo que les decía De que tú piensas Es que a diferencia de los demás No te justificas a ti mismo Como que eres más duro contigo mismo ¿No? Que estás como Ay, es que si hubiera visto esto Es que no sabía Es que si hubiera sabido esto Es que no pensaba Incluso llegas a insultarte a ti mismo ¿No? O sea, no voy a decir malas palabras aquí Pero si de que es que eres una tonta O un tonto Es que si no hubiera sido tan... Ya saben qué O sea, eres mucho más duro contigo mismo Porque sabes cómo fueron las cosas, ¿no? En el sentido de cuando alguien te hace daño Es diferente a cuando tú mismo te haces daño Porque no sabes qué pasó por la cabeza de esas personas Y es cuando más intentas justificarlas Pero justamente como sabes qué pasó por tu cabeza Y aún así seguiste con la situación Eres más duro contigo mismo Porque conoces los dos lados de la historia No sé si me estoy explicando Y cuando uno siente culpa Como les decía, siente enojo Y cuando es con uno mismo Uno se pone aún más molesto Uno está con esto de que el mal humor Que las groserías Que los ademanes De que las malas actitudes De que te vuelves de mal humor completamente, ¿no? Y te terminas desquitando Con personas que no deberías de desquitarte O sea, creo que eso también pasa Cuando sientes culpa por haberle hecho algo a alguien externo Pero como que es más cañón Cuando lo haces contigo mismo Porque estás molesto Porque tú estás viendo las consecuencias Y no solamente eso La sientes en carne propia Y eso te da aún más molestia Porque es como Ah, fue tu culpa Es que todo es tu culpa Es que ve lo que hiciste, ¿no? Que también es algo muy interesante esto Que tú buscas a un culpable Cuando alguien nos hace daño Nosotros buscamos un culpable, ¿no? Siempre es como Es que esta persona me hizo esto Es que por culpa de esta persona soy así Es que esta persona me hizo esto Y eso cambió mi vida Es que no soy la misma O el mismo desde ese momento Es que mi vida se fregó, no sé Por esa situación Y es como Sí y no Es como Hay dos puntos de culpa en este sentido, ¿no? Porque también hay cosas Que nosotros nos culpamos a nosotros mismos Que no son como tal nuestra culpa Voy a regresar a esa parte en un momento, ¿no? Pero cuando nosotros estamos buscando un culpable Nosotros nos quedamos como de Es que fue culpa de tal Fue culpa del otro Porque sabemos que aquí hay dos personas Una que te hace algo Y una que Pues sufre, ¿no? Que en este caso serías tú Pero A veces las personas se quedan como de Es que tú no sabías, ¿no? O sea, cuando llega esa culpa contigo mismo Porque sientes que tú tuviste que ver En eso que te pasó Muchas personas llegan como de Ay, es que no es tu culpa Y empiezan a decirte como Lo contrario a lo que tú estabas pensando Es que no sabías Es que Si hubieras sabido Pero él hubiera No existe Es que como tal Pues no sabías No hiciste caso de señales Pensaste que estabas haciendo lo mejor Cosas así, ¿no? Como que llegaste tus sentimientos Algo por el estilo Como que usan las mismas herramientas Que tú usas Para acuerparte a ti mismo Pero como algo bueno No creo que eso Son un arma de doble filo De bien de que Eso de que no sabías Bien puede intentar Librarte de la culpa Muy bien puede hacerte A un cañón más la culpa ¿Por qué? Porque, ok, no sabías Ok, pues Tenías que haber aprendido ¿No? Pero no hay problema Tú ¿Y tú qué vas a saber? ¿No? Las cosas no siempre salen Como no esperamos Hay muchas cosas que aprender en la vida ¿No? Pero también es como de Es que si tú hubieras sabido Que no prestas atención Que no te fijas O sea, como que Puede ser como les digo Un arma de doble filo ¿No? Es como estas dos partes La primera es De que tú Tú te sientes como la culpa A medias Entre comillas Porque te es como Ah, sí, es que yo Debería haber sabido ¿No? Justamente esto que les vengo contando Y también está como El otro lado Esta parte De que de verdad No sabías nada No fue tu culpa Como tal Y aún así Y aún así te estás culpando ¿No? Porque hay situaciones En las que nosotros Salimos lastimados Como les digo Que nos damos O algo nos da Como una señal ¿No? De que oye Bandera roja No hagas esto Bandera roja Aléjate ¿No? Por ejemplo Pero hay cosas Que simplemente No existen Esas banderas rojas Y creo que El gran diferenciador Entre si tienes que sentir culpa Contigo mismo o no Es esa bandera roja ¿No? Si tú estabas ahí Muy feliz de la vida Y de repente Alguien te hizo daño Y tú ni siquiera Lo veías venir Creo que ahí No tienes la culpa ¿No? Muchas personas Se llegan a culpar Cuando les pasa algo De que Es que No sé Si hubiera tomado No sé Otro camino O si ese día Me hubiera quedado Más tiempo en mi casa O cosas así ¿No? Pero son cosas Que como tal No son algo Que tú decidiste No son cosas Que entre comillas Tú ignoraste Y aún así Es como muy Muy desequilibrado Todo este punto Porque alguien puede cruzar Línea de Es que si me hubiera quedado Cinco minutos En mi casa Eso no tiene que ver contigo Eso no fue tu culpa Tú no sabías Pero si se ponen a pensar Este tú no sabías También aplica Como con la culpa Que tú tienes Con uno mismo Porque es como de Ay es que yo vi Esta bandera roja De que debí de haberme Quedado en mi casa Y no lo hice ¿No? O sea las banderas rojas Se pueden de que Malinterpretar O bien interpretar No lo sabemos Cada quien tiene Como su interpretación Al respecto Pero siempre buscamos Un culpable ¿No? Y como les digo Hay partes en las que De plano no fue la culpa De uno Y uno se está Culpando a sí mismo Cuando no hay razón Para hacerlo O sea hay muchos casos En la sociedad En el que las personas Sufren Y no tienen como tal La culpa En lo absoluto Pero muchas personas Se culpan a sí mismas Con esto mismo De que Piensan que hubo Banderas rojas Que ignoraron En este sentido De que Ay es que Si yo me hubiera dado cuenta De esto antes Es que como que Si lo vi Pero decidí ignorarlo Y cosas por el estilo Que también aún así No sería culpa de uno Pero ahorita regresamos A ese punto ¿No? Cuando tú Viste las banderas rojas Y dijiste No pasa nada Yo puedo con esto Yo puedo cambiar La situación Pasa mucho En muchas situaciones De la sociedad De la sociedad De la integridad personal ¿No? De que es que Yo siento que puedo Cambiar esto Yo puedo hacer lo otro Y ignoras Estas Banderas rojas Y cuando ya pasan Las cosas Y tú sales lastimado Obviamente Te culpas a ti mismo Porque Tú eres la única persona Que está a cargo de ti Aunque tu familia Te cuide Tu pareja te cuide Tus amigos te cuiden Quien sea te cuiden Al fin y al cabo Quien toma las decisiones Eres tú Eres como esa persona Que te va a acompañar El resto de tu vida Y sientes culpa Porque piensas Que no eres capaz Ni siquiera De cuidarte a ti mismo A pesar de que Las señales Hayan estado Muy, muy, muy Difuminadas Que haya sido Casi imposible verlas Tú dices Pero es que Las debí haber visto O sea Las cosas No siempre están ahí Tal vez hubo señales Pero señales No se te presentaron ¿No? O justamente Por falta de conocimiento Uno no vio Estas señales bien Pero aún así Como que es muy duro Consigo mismo ¿No? Y le da enojo Le da vergüenza Uno no haber visto Esas señales Pasa mucho igual Cuando le hacen daño A una persona Que queremos Que no tuvo nada Que ver con nosotros Algo completamente externo Pero vemos a nuestra Persona querida Lastimada Siempre nos quedamos como Es que debí de haber visto Me debí de haber dado cuenta Es que Si yo hubiera prestado Más atención O sea Siempre nos queremos Atribuir la culpa Cuando algo malo Le pasa A las personas que queremos Y eso nos incluye A nosotros mismos Siempre es como De que debimos De haber sido Más súper Más inteligentes Aquí en el sentido De superhéroes Pero Porque no queremos Aceptar que a veces O sea No es que sea nuestra culpa Sino que a veces Las personas No podemos estar Como al pendiente De todo lo que está pasando No podemos como Estar teniendo Una súper vista Para todo lo que está pasando Y al mismo tiempo Vivir nuestra vida O sea Si hay que ser cautelosos Pero no hay que ser cauteloso O en exceso Nosotros confiamos En las personas Confiamos en la sociedad Y cuando confiamos A veces Si se nos puede llegar A olvidar Ser cautelosos Porque tampoco está bien Como ser cauteloso Así súper en exceso Y estar como de Ay no Es que No hago nada Porque no confío en nadie También es la palabra Confianza No es como que No hay que confiar en nadie Pero cuando Te pasa algo Y tú sientes Que es tu culpa Entonces es que No se puede confiar en nadie Es que no puedo confiar Ni en mí mismo Porque es la palabra Confianza No puedes vivir Siendo un paranoico Pero tampoco puedes vivir Sin confianza O sea Es confiando de las cosas Todo el tiempo Llega como esa culpa Porque es como ¿Por qué creo que Soy muy padre Y tengo mucha autoestima Y todo Y por qué ando presumiendo Que soy lo mejor Si no puedo cuidar De mí mismo Es como si le reclamaras No sé Es un ejemplo De que No sé Tu papá Se distrajo Y te lo volcó Una ola Cuando eras chiquito Y la gente está como Pero no puedes cuidar Ni de tu propia hija ¿Cómo se puede? Es un ejemplo O sea Es justamente lo mismo Como que Tú eres esa persona Que te está cuidando Y tú te distrajiste Y te revolcó una ola Y ya No supiste bien qué onda Y es como No puedo ni siquiera Cuidar de mí mismo Porque me ando distrayendo Con cualquier cosa Cuando uno siente culpa Con uno mismo Es un sentimiento Que no se supera fácilmente ¿No? A veces ni siquiera Se llega a superar En lo absoluto No sé si eso sea Psicológicamente bueno O malo Yo considero que es malo Pero pues Ahí le preguntaremos Un psicólogo Posteriormente ¿Por qué? Porque el tiempo pasa Eso es muy obvio Las cosas pasan Uno sana Y cosas por el estilo Pero las cosas que nos pasan La mayoría de las veces No se van Porque si tuvieron consecuencias Muy fuertes Como es No sé De que cambió tu vida Por completo Justamente Se van a quedar En tu vida Para siempre Tu vida ya cambió Mucho Por esta situación Que pasó Entonces Si tienes que acostumbrarte A vivir con el dolor Como tal Con las consecuencias Es muy probable Que la culpa llegue ¿No? Porque puedes estar Muy tranquilo Viviendo tu vida Así nomás Ya pasaron No sé Meses Años Lo que ustedes gusten Y de repente Es como Pero yo no sería así Si yo no hubiera dejado Que me pasara esto Pero yo no estaría viviendo esto Si no hubiera dejado Que me pasara esto ¿No? O sea Especialmente En estas cosas Que cambian tu vida Drásticamente Uno Se culpa a sí mismo Porque no tiene a nadie más A quien culpar Y se queda como de Es que No importa cuantos años Hayan pasado Si yo no hubiera hecho esto Las cosas no serían así Y eso no significa Que no se supere Eso significa Que simplemente Uno no se ha perdonado A sí mismo Este tema de perdonarse A uno mismo Es muy muy complicado Si bien es cierto Que no hay que guardarle rencor A las personas Y mucho menos Guardarse rencor A uno mismo Es bastante complicado No guardarse rencor A uno mismo Cuando se convive Con uno todos los días Es como Si te obligaron A convivir con una persona Que te hizo daño Diariamente Obviamente Al ver que esa persona Pues vive su vida Tranquilamente Obviamente Le vas a guardar rencor Rencor O sea Se da el rencor Y llega a pasar Incluso con uno mismo Así de ¿Por qué intentas Seguir con tu vida? ¿Estás viendo que estamos mal? ¿Por qué? Y te empiezas como A guardar rencor a ti mismo En el sentido de que No No sientes Que tengas derecho A seguir con tu vida Sientes que debes de pagar Por el pecado Que hiciste Pero Eso es un poco contradictorio Porque claramente Uno ya pagó Las consecuencias De su pecado Pecado entre comillas En el sentido de que Ok Te hiciste daño Pero el pecado Que pagaste No es solamente Pues ver Cómo te hiciste daño Sino sufrir Ese daño ¿No? Siempre somos de la idea De que las personas Les llega su karma Las personas Tienen que pagar Por lo que hacen Sea bueno Sea malo Y no aceptamos Que el karma Que nos llegue A nosotros mismos Cuando tomamos Malas decisiones Y nos afectamos Sea que nosotros Suframos las consecuencias Pensamos que debemos Tener un Un castigo Más fuerte Algo de Por ejemplo Muchas personas Que se castigan De que no Es que yo no tengo Derecho a ser feliz Es que yo no tengo Derecho a amar No tengo derecho A divertirme Y cosas así ¿No? Como que No es que se hagan Los masoquistas Porque no es así Porque sienten culpa Sino que uno Se oprime Si esa es la palabra No sabría decirlo A uno mismo En el sentido De que No, no, no Y no O sea Todo va a ser no Porque sientas Que tienes que pagar Por algo Uno se Se autocastiga ¿No? Que también eso pasa Cuando lo estimas A otra persona Pero les digo Eso es para El siguiente episodio Cuando uno se castiga A uno mismo Pero tiene que convivir Con uno mismo Uno tiene que aprender A perdonar Porque no está bien Estar como Guardando rencor Especialmente Una persona Con la que vas a convivir El resto de tu vida Porque no estoy diciendo Que el rencor sea Bueno Pero es más fácil Guardarle rencor A una persona Que no vas a volver A ver en tu vida Porque te hizo daño A guardarte rencor A ti mismo Porque eso te va a destruir En algún momento ¿Por qué? Porque justamente Estos autocastigos Que te das En algún punto Te van a afectar Si tú piensas Así como No tengo derecho A la diversión Es un ejemplo Con manera de castigo Te vas a deprimir Te vas a aburrir Porque no vas a vivir La vida Si tú piensas Que no tengo derecho A amar Por lo que me dice Ok Tal vez tu vida No sea aburrida Tal vez sea divertida Pero en algún punto Te vas a sentir solo Obviamente hay que aprender A estar con uno mismo Primero Pero el amor Es un buen complemento En esta vida Y es un buen complemento Para ser feliz Algunas personas Incluso lo llegan A tomar como Esa piecita Que falta ¿No? Por ejemplo O sea Y si tú eres Esas personas Pues nunca vas a sentir Tu vida completa ¿No? Es que yo no tengo derecho A acercarme a esta persona Ok Si tú le hiciste daño A una persona Está bien A lo mejor esa persona Ni siquiera te quiere en tu vida Pero si esa persona Ya te perdonó Tú tienes que también Perdonarte a ti mismo Tienes que Aceptar esa culpa Y tienes que lidiar Con esto Y salir Y seguir adelante Y hablar con esa persona ¿No? Porque también está esto De lidiar con la culpa Es muy difícil lidiar Con la culpa Porque muchas personas Están en este punto De tú acéptala Y vívela O sea Y tú aceptas Creo que es muy fácil Que las personas Acepten su culpa Especialmente con uno mismo Aunque Si hay muchas personas Que como que lo niegan Y es lo que les decía Al principio Buscan otro culpable Que no sean ellos Para contarle No culparse a sí mismos Pero que ya pasó No hay ningún problema Etcétera Etcétera Y en ese momento Es como de Bueno Pues ya no pasó nada ¿No? Pero una vez Que lo aceptas Viene como todo esto Como una ola De sentimientos De lo que les decía Al principio De lo que es la culpa Y como vives con eso Muchas personas Piensan que la solución Es el tiempo ¿No? Que el tiempo Cura todas las heridas Pero también tienen que ver Con perdonarse a uno mismo Y esto de perdonar Que lo vamos a tocar También en otro capítulo Del podcast No es solamente decir Pido perdón Lo siento ¿No? Y ya Ya se fue ¿No? Porque es un sentimiento Con el que tienes que ir lidiando Poco a poco Y aceptar En este caso La culpa contigo mismo Aceptar Que tú te hiciste Esto de que No sé Si hubiera prestado Más atención No lo hiciste Ok Tienes que perdonarte A ti mismo Por no prestar atención O sea Es muy obvia Esta parte De que tienes que tomar Tienes que tomar la lección A partir de la Prestar más atención Siguiendo el ejemplo Si Pero es como Tengo que irme perdonando Poco a poco Por no prestar atención Y es un proceso Que puede tomar Años Eso si se los voy a decir Por experiencia Perdonarse a uno mismo Y no guardarse rencor Y dejar de culparse a uno mismo Puede tomar Años Especialmente cuando Estás viviendo las consecuencias De lo que te hiciste A ti mismo Es muy fácil Enojarse Porque cuando una persona Te hace daño Y le estás sufriendo En ese momento es como Ah es que esta persona Y empiezas como A insultar Entonces obviamente Te insultas a ti mismo De es que Ay es que eres una tal Una tal Una tal Porque necesitas como Expresar ese enojo Cuando uno tiene culpa Consigo mismo Tiene como tal dos No quiero decir duelos Pero vamos a decirlo así El superar lo que hizo Como la parte desvolvable Y intentar superar lo que me pasó Como la parte de la vístima Vamos a dejarme en vístima ¿No? Pero O sea De ustedes me entienden Es Difícil Aprender A vivir Con la culpa Y es aún más difícil Aceptar La culpa Porque Es algo que tenemos Muy muy seguro Sabemos que si no Hubiéramos hecho tal cosa Nuestra vida sería diferente Ahora si tenemos como La certeza Porque sabemos Nuestra vida Es muy diferente Cuando una persona Te hace daño O cuando nosotros mismos Nos hacemos daño Porque si sería como Es que yo sé Que hubiera pasado Si no me hubiera hecho esto Es muy difícil Aceptar Que nos hicimos daño Y es muy difícil Aprender a convivir Con nosotros mismos Y es un proceso Aún más complicado Cuando tienes que aceptar Que tú no tuviste la culpa Porque si a veces Si tuvimos como la culpa Entre comillas Pero les digo Hay cosas que no estaban Como al alcance De nuestro control Y nos pasó esto Que les decía De que Ay es que si hubiera quedado Cinco minutos más En mi casa Pero que tal que en ese momento Tú tenías que salir A tu hora de salir Es un ejemplo Obviamente en este sentido Tú no tenías la culpa Pero cuando tú te atribuyes Una culpa que no tienes Es aún más difícil Aceptarlo Para quitarte la culpa Porque los pasos Si deben de ser como Aceptar la culpa Vivir la culpa En perdonarte O en este caso Aceptar que no es cierto O sea Vivir con esto De que tienes que superar Las cosas Porque es como tal Un duelo Perdonar a uno O sea A veces nos negamos Que tenemos la culpa ¿No? Perdonar a uno Estar enojado con uno Aceptar Que nos hicimos daño Y finalmente Como dejarlo ir Porque somos muy duros Con nosotros mismos En el sentido de que No es que querramos Que seamos perfectos Pero queremos tener Una buena relación Con nosotros mismos Y siempre es como Ay es que no me lo puedo Perdonar Porque me hice esto O sea tampoco está bien Uno tiene como tal Que aprender a perdonar Y es muy difícil A veces te lo digo Por experiencia propia Perdonarse a uno mismo Sea su culpa O no Porque muchas personas Aunque saben Que no es su culpa Prefieren culparse A uno mismo Porque es lo mejor Es un ejemplo ¿No? Y aprender como A disculparse A uno mismo Que es lo que decía Que no es solamente Decir lo siento Y ya Es un proceso Aún más complicado Algo con lo que tienes Que lidiar El resto de tu vida Y tampoco está bien Guardarnos rencor No está bien Culparnos siempre Porque al fin y al cabo Como les decía El tiempo pasa Y ya para Bastante tiempo Delante de lo que te pasó Eso ya no va a importar Aunque a ti te gustaría Eso ya no va a importar Y si te importas Porque todavía Te estás aferrando a eso Y no está bien Sé que Cuando uno dice De que Ay es que la mejor Cura es el tiempo Suena muy tonto Por supuesto que suena Muy tonto Lo que te piensas Como Ah pues es que Ya llevo tantos años Sigo aquí Porque pensamos Que debe ser De que Tiempo Seis meses O máximo un año No aceptamos Que puede pasar Años Y nosotros vamos Seguir lidiando Con esto Porque los procesos Son personalizados En el sentido De que Ninguna persona Va a perdonarse En el mismo tiempo En el que otra Lo hace Porque eso es algo Es especial Es como Con los duelos No cada quien Lo hace a su propio ritmo Así que Si tú Persona que estás viendo Escuchando esto Estás pasando Por de que Es que yo me culpo Por esto Suena muy tonto Esto del tiempo Yo lo sé Pero Bueno no te garantizo Que si funcione Pero pues no ha pasado Pero Las cosas mejoran El tiempo pasa Y quedarte Anclado A algo Sea tu culpa O no Solo te atrasa A ti mismo En la vida Y eso es No dejar ganar A la persona Que te hizo daño Pero es como Bueno si Dejar ganar A la persona Que te hizo daño Pero a ti mismo Te estás castigando Pero también Te estás rezagando Al como Detenerte Y retenerte Solo te haces daño A ti mismo Y la vida sigue Para desgracia De todos Y el tiempo va a pasar Y no va a ser justo Que uno se detenga A culparnos A sí mismo Y cuando ya esté Como listo Para enfrentar las cosas Ya hayan pasado Es un ejemplo 35 años Ya no viviste tu vida No sé si me estoy explicando En ese sentido Pero bueno Ese es como tal Mi consejo Hacia las personas Que sienten culpa Yo también siento la culpa Por muchas cosas Que me pasaron Que estoy intentando Aceptar que no fueron Mi culpa Pero es un proceso complicado Así que yo sé Un poquito De lo que estoy hablando Pero bueno Se nos va el tiempo Como siempre Hablando de esto Y espero que Les haya gustado Este bonito podcast Espero que Les haya hecho Reflexionar un poquito Acerca de las situaciones Que están viviendo De su culpa Si les gustó Pues si están Viéndolo en Youtube Ahí déjenme un Mónico comentario O algo así Y pues igual No olviden seguir El podcast En donde sea Que nos estén Escuchando También suscríbanse Al canal de Youtube Nos vemos La próxima semana Adiós Gracias por acompañarnos En El Espejo de la Luna Te esperamos El siguiente episodio No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas